Bienvenidos al día 17. Hoy queremos dedicar nuestra sesión juntos al amor y en realidad al amor supremo o al amor divino. Como hemos escuchado en las sesiones anteriores, prema significa amor y hemos cantado aham prema que significa yo soy el amor. Y esta vez estaremos cantando aham paramah prema rupayana maha. Así que paramah significa supremo o divino. Paramah prema, el amor supremo o divino. Rupa significa forma. Y namah ha, como sabemos, significa saludos. Así que la traducción para este mantra es, saludos al amor divino en una forma que pueda reconocer. Esto significa que no es abstracto, es algo físico. Es donde el amor se manifiesta a través de algo, un amigo, un amante, un hijo, un padre, un árbol, incluso cualquier ser vivo. Pero proyectémonos nosotros mismos con nuestra conciencia al espacio y volvamos la vista atrás hacia el planeta Tierra, nuestro hogar. Podemos, en realidad, imaginar a distancia, ver el amor que emana del planeta. Esta es nuestra manera de experimentar el amor en forma divina. Ver el planeta, la bola azul flotando en el espacio. Y al contemplar esa bola azul, nuestra intención es estar consciente del amor que emana de la Tierra a través de la Madre Naturaleza. Y todas las cosas naturales. Poco a poco nos acercamos al planeta cruzando el espacio, cruzando la atmósfera, cruzando las nubes, observando cómo bajamos flotando con suavidad hacia la Tierra, amando la forma de las nubes a medida que avanzamos hacia la atmósfera. ¿Está lloviendo? Es una oportunidad para amar la lluvia. Vemos la nieve, vemos el sol, vemos el desierto. Todo tiene el potencial de recibir nuestro amor y al nosotros darlo y ser conscientes de que nuestro amor se proyecta sobre los seres vivos. También recibimos el reflejo del amor, nuestro amor propio, nuestro ser esencial. Es muy fácil de enfocar nuestra intención en una persona o cosa en particular. Por ejemplo, es posible que usted tenga una mascota o puede tener a alguien que lo siente cerca. Cante el mantra con esa persona en mente o con ese ser en la mente. Concéntrese en una persona real o un objeto real que tiene su afecto, a quien usted sienta que puede ofrecer su amor. Este es el significado y el propósito de este mantra. Una vez que reconozca el amor divino en la forma en que lo está cantando, por supuesto, se da cuenta que este amor divino es suyo y que no es algo que está fuera de nosotros, que ya está dentro de nosotros. El mantra nos ayuda a entender que este amor divino en cierta forma es, en realidad, nosotros mismos. Y otra manera de abordar este mantra es imaginar un rostro tras otro frente a nuestro ojo interno. Las caras de diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes estilos de vida, todo tipo de caras, cada uno de ellos irradiando amor divino. Utilice el interludio musical al principio de este mantra como una llave que abre la puerta a la verdadera divinidad y deje que le inspire para enfocar su intención y para despejar el camino para que usted pueda entrar en contacto con ese ser a quien usted intenta enviar este mantra. Om Parama Prema Rupaya Namaha 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 Amén. 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 Permanezcamos con los ojos cerrados y tan inmóviles como sea posible. Lo más quieto posible. Porque en esa quietud la mente también permanece quieta. Y dé gracias al ser que has sido tan afortunado de tener en su vida. Alguien que refleja el amor divino en una forma que pueda reconocer. Qué regalo. Qué regalo. Otra razón para estar agradecidos. Lleve el amor con usted por el día. Que tenga un tiempo de bendición. Amén. 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 Amén.